Hoy es cumpleaños, hoy 31, 31 de enero, de Rafita Puente, de Rafa Puente. Ah, Rafita Puente, muchas felicidades, Rafa, el próximo campeón de la Liga MX. Pues te juro que ojalá, la verdad me daría mucho gusto por Rafa, yo lo quiero mucho, y la verdad que sí creo como en su visión del fútbol, lo que pasa es que... Va bien Pumas, a ver, para lo que se esperaba, para lo que esperaban muchos que no son aficionados, algunos sí son aficionados y lo esperaban, pero muchos que ni siquiera ven, eso luego influye en otros factores y hay que gastar, que ni siquiera ven los partidos en la televisión, muchos opinan, de veras Jan, eso pasa y eso pasa mucho en las redes sociales. ¿Por qué le quieres quitar valor a la gente que no considera ser aficionado al fútbol como tú? No, no, Jan, si no eres aficionado, pues cómo vas a opinar de fútbol, ahí si por lo menos aficionado. Eres ultraderechista, cabrón, mames. ¿Pero por qué? O sea, güey. ¿Por qué? Es como criticar libros si no lees. ¿Cómo vas a criticar libros? No, 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 no. Estoy diciendo...